La Piscina Municipal de Villanueva de la Torre acogió la final de la 32ª edición del Campeonato Interpobres de Natación, organizado por la Diputación Provincial, una edición que ha contado con 2.300 nadadores. Esta ha sido la primera edición tras la pandemia del COVID-19 y se han desarrollado competiciones hasta en 13 categorías por tramos de edad que disputaron las fases locales en los 39 municipios que solicitaron albergar el campeonato. Como novedad se han incorporado exhibiciones de natación sincronizadas realizadas por equipos del Club Alcarnio de Salvamento, en algunas fases locales y en la final. Este interpobre se inició el 14 de julio en Chuleches y este domingo finalizaba en Villanueva. En esta jornada final participaron 134 nadadores clasificados en las fases locales disputadas en sus respectivos municipios.